¡Buguetes Fantásticos! ¡Oh! Tengo que planear una defensa dura y difícil para derribar a esos Avengers. ¡Oh! ¡Pero qué lindos gatitos! ¡Oh! ¡Es hora de derrotar a los Avengers! Es mejor que anote mis planes para no olvidarlos. ¡Oh! ¡Y ese gatito quedó muy bonito! ¡No! ¡Tanos! ¡Concéntrate! ¡Tienes que idear el plan para destruir a los Avengers! ¡Oh no! ¡Es una pésima idea! ¡Ah! Tendría que esconderme, pasar por ese pasaje secreto y... ¡Ah! ¡No! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Este es un plan muy tonto! ¡No! ¡No! ¡Demasiado infantil! ¡Ah! ¡No! ¡Muy complicado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo hacer un plan maestro! ¡No puedo hacer nada! ¡Sólo ustedes me quieren! ¡Ja, ja, ja! ¡Cubre Thanos! ¡No se le ocurre un buen plan para derrotar a esos tipos! ¡Debe de estar muy nervioso! ¡Ah! ¡Tal vez si yo lo ayudo un poquito, deje de preocuparse! ¡Estoy decidida a buscar información sobre ellos! ¡Sólo así podrá ayudar a Thanos con un buen plan! ¡A los enemigos, entre más cerca, mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Manos a la obra! ¡Ok! ¡Ese es Hulk! ¡Ajá! ¡Es verde! ¡Enojón! ¡Y tiene un corte feo de cabello! ¡Y el Capitán América! ¡Es ese de azul! ¡Pues se ve medio guapo! ¡Más que Iron Man! ¡Mua! ¡No, Latanos! ¿Pasa algo? ¿No? ¿Por qué? ¡Nunca duermes durante el día! ¡Es que... de repente me sentí cansada y me quedé dormida! ¡Ah, ok! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Tienes que ser creativo! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué caminas de un lado a otro? ¡Ah, sí! ¡Estoy bien! ¡Mira lo que te traje! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Míralos! ¡Les gustó! ¡Sí, parece divertido! ¡Sí, parece divertido! ¿Y por qué el detalle? ¡Pues es que te veías un poco nervioso y malhumorado! ¡Ah, sí! ¡Es que no se me ocurre un plan para derrotar a los Avengers! ¡Me siento muy fracasado! ¡Sí! Definitivamente necesito buscar una forma de ayudar a Thanos a derrotar a los Avengers. ¡Pobrecito! Bueno, iré a ver mi novela. ¡Ah! ¡Ah, exactamente eso es lo que Thanos tiene que atacar! ¡Su debilidad! Hulk es débil al control mental. Iron Man puede ser derrotado quitándole su reactor que trae en el pecho. ¡Ah! Y si Capitán América pierde su escudo, puede ser derrotado. Estoy decidida a hacer el plan perfecto para ayudar a Thanos. No me gusta verlo así. ¡Ah, está muy complicado! Yo solo soy uno y ellos son muchos. Debo tener una ventaja. No sé qué tendría que hacer para derrotarlos. Mejor voy a buscar a Maléfica. ¡Ah! Espero que su maldad sea de ayuda. Ella siempre tiene una buena idea. Hola, ¿qué haces? ¡Ay, me espantaste! ¡Hey! ¿Qué era lo que hacías? ¿Por qué te espantaste tanto? Y luego, ¿por qué cerraste así la computadora? ¡Ah! Es que estaba... buscando un restaurante para ir a cenar. Y luego encontré unas recetas para hacer. Pero quería que fuera una sorpresa. Pero ni te gusta cocinar. ¿Me estás mintiendo? Pero eran recetas fáciles. Para principiantes, como cereal con leche. Pero, en fin. Ven, vamos a ver una película. No creo. El trabajo me tiene muy presionado. Necesito salir un rato a distraerme. Pensar cosas. Está bien. Vamos a salir a hacer maldades y fechorías. Tal vez eso te dé más ideas para tu plan malévolo. Era justamente lo que me imaginaba. Siempre tienes razón. Lo sé. Oh, por eso eres mi persona favorita. Vamos al parque a hacerle maldades a los niños y a las parejas cursis que hay ahí. Me molesta su felicidad. Buena idea. Me encanta cómo piensas. ¿Vamos a espantarlos? Sí. ¡Los haré desaparecer! ¡Haré caer toda la desgracia sobre ustedes! Oye, ¿por qué no vamos un rato al centro comercial? A seguir espantando a la gente. Me gusta cuando tienes esas ideas. Justo era lo que pensaba. Sí, sí. Buena idea. Sí, sí. Buena idea. Hola, chicas. ¿Quieren dar un paseo? Esa fue buena. Ja, 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 ja. Ha sido un día muy productivo. Lo sé. Vamos a cenar para cerrar este lindo día. Ya tengo un poco de hambre. Y a mí se me antojó un postre. Yo quiero un consomé de barbacoa, un plato de pollo con mole, una lasaña de carne, un plato de frijoles. ¿Y tú? Yo quiero un pastel de fresas con chocolates y waffles con crema batida y fresas. Nom, 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 nom. Ay, estuvo muy padre cuando el pastel se cayó en todas las chicas. Sí. Y la cara de la mamá sin entender por qué su hijo estaba llorando. Chamaco chillón. ¡Qué oso! Ja, 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 ja. Amigos, ya veo que la comida está bien buena. Sí, sí. Muy buena. Bueno, y si tienen hambre de comer, les pregunto. ¿Tienen hambre de jugar? ¿Jugar? ¿Jugar qué o qué? Primero, amigos, díganme. A ver, si ustedes son pareja. Sí. Bueno, pues yo mi trabajo es que les pago por revisar sus teléfonos. Si no encuentro nada de mentiras, les pago aún más. Así de simple. Sí, me gusta eso. Con ese dinero podemos pagar la cena perfectamente. Sí, está bien. Porque yo te iba a invitar con lo que me dieron de la tanda. Entonces comienzo por él, ¿está bien? Sí, está bien. Y luego, pues, la amiga aquí a mi lado. Ay, no. Va a ver las fotos de los Avengers. Y la información del plan que le conté a Úrsula. Mejor nótanos. Está tan rica la comida y la estamos pasando muy bien. Que mejor en otro momento. Ay, amiga, qué amargada. Pero, pues, no les toma mucho tiempo. Es rápido. Sí, es rápido y podemos pagarlo de la cena. No, no quiero. Ah, ¿por qué será que no quiere participar? Ella ha estado rara estos días con su celular. Hay algo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder o qué, amiga? No, no tengo nada que esconder. Solo no quiero jugar. Ay, por favor. Ustedes parecen la pareja perfecta. Sí, lo somos. Vamos a jugar y vamos a demostrar que no hay nada que esconder. Está bien. Vamos a jugar. Pero solo porque me lo pides. A mí no me gustan estos jueguitos. Bueno, si quieren, yo empiezo. Muy bien, amigo. Pues, vamos a revisar lo que tienes en tu celular. Ok. Casi no ocupo mi celular. Bueno, pues, vamos a empezar con las fotos y... ¡No puede ser! ¿Tienes puras fotos de gatitos? Nunca había visto a una persona que tuviera tantas fotos de gatos. Bueno, yo soy así. Estoy hecho de maldad y de gatitos. Bueno, pues, ahora voy a ver los mensajes. Y aquí hay mensajes con los del grupo de la maldad. ¿Quiénes son esos? Son los de mi grupo de apoyo de villanos. Ah, ok. Ok, pues, ya no hay nada más, amigo. Sí, casi no uso mi celular. Pueden descubrir mis planes malvados. ¡Felicidades! Aquí está tu dinero. ¡Oh, sí! Bueno, y ahora vamos con ella. Este... Ok, pues, voy a revisar los mensajes. Hay muchos mensajes de amigas. Una tal Úrsula. Sí, es mi amiga. Ahora voy a ver las fotos. Hay fotos de ustedes en la luna de miel. Fotos de él. No, pues, creo que no hay nada sospechoso. Te dije. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera! ¡Hay fotos de los Avengers! ¡Mira! ¡Hay un buen de fotos! ¡Oh, yo sabía! Cuando no me dejaste ver tu celular. Me escondiste la computadora. Algo tenías entre las mangas. ¿Estás haciendo planes con ellos? ¿Te les vas a unir? ¡Traidora! No, Thanos. Claro que no. Bueno, pues, parece que alguien aquí está mintiendo. Yo que creí tanto en ti. Y resulta que eres una de ellos. ¡Una infiltrada! ¡No! Dame mi celular. No es nada de eso. Yo solo... Ya no quiero escuchar nada de ti. Mentiste. No te quiero cerca de mí ni de mis gatitos. ¿Ya ves, amiga? Por mentirosa. ¿Ya ves, Lisbeth? Todo es tu culpa. Yo solo quería ayudar a mi esposo a destruirlos. ¡Ahora arderás en mil maldiciones! ¡Aaah! ¡No puedo creer lo que está pasando! ¡Estás juntándote con esos! ¡No es nada de eso! Mira mi celular. Lee todo lo que he escrito e investigado. ¡Guau! No es nada de lo que había pensado. Sí, mi plan era otro. Era el de ayudarte a derrotarlos. ¡Oh, qué bueno! Yo pensé que era otra cosa. Que quería ser parte de ellos. Eso nunca pasará. Nunca más desconfiaré de ti ni de tu maldad. ¿Y el plan de derrotarlos? Estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Pero junto a ti, eres una genio malévola. ¡Somos! ¡Oh, lo siento! Estuvo muy pesada la comida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguetes fantásticos!